Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. Vamos de nuevo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. ¿Bien? Ahora sí, se entendió. Bien. Ok. En este video, que va a ser, pretendo que sea corto, seguramente va a ser unos 5 minutos. ¿Bien? Vengo a comentar, a contestar algo del señor Gaby Jack. ¿Bien? Que espero que se lo tome la vida. ¿Bien? Y en este caso, sobre el final, voy a explicar algunas cositas de cómo va a cambiar un poquito el contenido de este canal. ¿Bien? Ok. O cómo sigue el contenido del canal. Bien. Vamos allá. El señor Gaby Jack me pregunta lo siguiente. Me gustaría primeras impresiones de unos auriculares reales gamers, algo que para el 10% de los uruguayos podemos pagar. ¿Bien? Y entonces yo le contesté que era, tengo en vista unos Cougar, Phantom o los Astro A10. ¿Bien? Detalle no menor. ¿Bien? Dentro del mundo de la informática, los auriculares son accesorios. ¿Bien? Entonces, yo particularmente no soy muy de la idea de gastarme en un accesorio tanto dinero. ¿Bien? A no ser en este caso que sea algo muy, muy especial y algo que yo sepa que me va a gustar. ¿Bien? Entonces, en este caso, si yo me comprara algún auricular de esa gama, tendría que ser algo que me voy, que tengo pensado que darme, básicamente. ¿Bien? Entonces, quizás por esos dos componentes que yo les di, esas dos opciones que yo les di, para mí tienen varias peculiaridades que son, para mí, resultan interesantes. ¿Bien? En el caso de los Cougar Phantom, ¿bien? Yo tengo en vista los Cougar Phantom S. ¿Bien? Los Cougar Fantasmas, ¿bien? Funtum en realidad no es fantasma, pero bueno. Funtum S, ¿bien? Que son la versión 2020 de los Cougar Phantom del 2018. ¿Bien? Estos Cougar Phantom tienen la peculiaridad de que son los únicos auriculares que yo conozco, por lo menos, y estoy buscando bastante, que tienen auriculares. Los auriculares son de grafeno. ¿Bien? O sea, los parlantes son de grafeno. Bueno, el grafeno es un material relativamente nuevo, que de hecho a día de hoy no es muy popular, o no es muy extendido. ¿Bien? Y de hecho no hay otros auriculares gamers dibujando un montón de lugares, y no hay otros auriculares gamers que tengan esa tecnología. ¿Bien? Además de que son unos auriculares de muy buena calidad también, porque tienen incluso almohadas montables, y tienen... Son unos auriculares de bastante buena calidad. ¿Bien? Los que yo tengo en vista son los S, que son un modelo intermedio. ¿Bien? Y en este caso, después están los Pro también. Están las esencias, los S y los Pro. ¿Bien? Pero bueno, eso... Eso, por ese lado. Y por otro lado, los Astro A10, que son... Serían... Lo mismo correcto, sería Logitech Astro A10. ¿Bien? Tienen la peculiaridad de... En mi caso, creo que es el hecho de que son los Astros más económicos que hay. O sea, la gama más baja de lo que es Astro. Y en este caso, por el hecho de que yo soy un conector de 5 pines. ¿Bien? Yo soy un conector de 5 contactos. Realmente yo quiero ver internamente cómo funciona el auricular para que tenga un conector de 5 contactos. ¿Bien? Pero bueno. Y además, aparentemente, si bien son la gama más económica de los Astro. ¿Bien? No son los Astro A40, sino que son los A10. Son auriculares que, aún siendo la gama económica, son auriculares que valen 100 dólares prácticamente acá en Uruguay. Entonces, sería algo bastante bueno, bastante decente, de un precio elevado. Ya le digo, pero yo particularmente para comprarme y gastarme 80 dólares o 90 dólares, como salen esos auriculares, pretendo que sean auriculares de una buena calidad. ¿Bien? Y de las cuales yo no me vaya a arrepentir, posteriormente. Ahora lo han comprado, ¿bien? Como si me he pasado de arrepentirme, acabo de comprar otras cosas. ¿Bien? Bueno, qué sé yo. ¿Me arrepiento de volver a comprar estos auriculares? Sí. Pero me salieron 500 pesos. No me salieron 500 pesos. Entonces, no me arrepiento tanto tampoco. ¿Bien? Y ya para ir terminando el video, que yo dije que iba a ser corto, ¿bien? Comentarles dos cositas. Mi idea particularmente es que a partir de ahora, seguramente entre sábado y domingo, voy a hacer un directo. Voy a hacer directo de noche. Un directo de noche. Respondiendo a algunos comentarios y hablando de alguna temática en particular. ¿Bien? Vamos a tomar alguna temática como detonante para empezar a hablar y después seguramente hablar 20 minutos, media hora, debe ser temática. En este caso, si ustedes, con la colaboración de ustedes, ¿bien? Que ustedes me den alguna apreciación o que me den alguna pregunta acerca del tema. Pero bueno, si debe ser posible, que ustedes colaboren también un poquito. O sea, que sean algo interactivo. ¿Bien? Por lo cual, quiero que sea un directo. Y después, sí, después ya contestaría algunos comentarios que vayan suscribiendo al chat. O en este caso, leeré comentarios en algunos videos de videos que hice, que fui haciendo, ¿bien? O sea, comentarios que se fueron haciendo durante la semana, durante el mes. ¿Bien? Y después comentarles también que seguramente voy a empezar a subir, de momento, la idea es subir dos videos a la semana. ¿Bien? De ser posible. Como mínimo dos videos a la semana. Como mínimo dos videos a la semana. Porque se me está complicando hacer más. ¿Bien? Ese mismo. Y también comentarles que ya tenemos, hay una nueva intro en el canal. ¿Bien? Y en este caso, la nueva intro la hizo Chris Desarrollador. Que es un conocido de la casa, básicamente. Porque ya hicimos una colaboración con él. Que es mi nuevo editor. ¿Bien? Entonces, por lo menos uno de, un video a la semana, seguramente. Un video a la semana va a estar editado por él. ¿Bien? Por Chris Desarrollador. Que, obviamente, cuando se utilice esa introducción, esa intro nueva. ¿Bien? Que ya está disponible mi canal, básicamente. Esa intro nueva me la hizo él. Los videos que tengan esa intro nueva son los que me editó Chris. ¿Bien? Yo les digo, va a ser uno por semana. ¿Bien? En principio yo ya grabé el viernes pasado. El sábado pasado ya grabé un video. Y en estos días se lo di a él para que me lo editara. ¿Bien? Era un video que iba a ser bastante largo. Si no lo editaban tanto. Entonces, yo le pedí que me lo cortara un poco. Y que me lo editara. Que me lo dejara bien bonito. ¿Bien? Seguramente, ya digo, un video, por lo menos uno de esos dos videos semanales, los va a estar editando Chris. ¿Bien? O sea que mi idea es que en la semana voy a tener uno el lunes, el otro el miércoles, capaz. Y el sábado o el domingo va a haber un directo. ¿Bien? Sábado, domingo, realmente detalles. En mi caso es porque lo voy a hacer desde mi casa. Y en mi casa, los fines de semana, viene mi sobrina. ¿Bien? Si ella viene el viernes y se va el sábado, yo le haré el sábado. Pero si ella viene el sábado y se va el domingo. ¿Bien? Lo haré el domingo. ¿Bien? Es una cuestión de, en este caso, de que esos días, los días que están mis sobrinas, yo no hago nada, básicamente. En principio no hago nada en mi casa. ¿Bien? Pero bueno, es simplemente comentarles eso. ¿Bien? Contestar, en este caso, la pregunta del señor Abishak. Que creo que lo entiende bien. Y después comentarles esto de los nuevos, más o menos, dos videos a la semana. ¿Bien? Sobre temáticas varias. ¿Bien? Voy a ir viendo las temáticas. De ser posible, siempre agarrar un poquito de hardware. Uno de esos videos que yo aprendo, uno de esos videos yo aprendo que sea sobre hardware. Y el otro sí. Sobre otro tema, algún otro tema. ¿Bien? Y bueno. Y esto. Particularmente comentarles que tengo un nuevo editor. Y bueno. Si ustedes, al momento que ustedes vean el video con la intro nueva, saben que ese video lo hizo el rédito a él. ¿Bien? Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Fueron menos de 10 minutos. ¿Bien? Un éxito para un video de Víctor Miranda. Un éxito para un video de Darío Miranda. Menos de 10 minutos. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!